Niño Torres se dispone a recoger ese pase Paul busca huecos en la defensa Fernando Torres La pelea y se hace con el esférico Los rivales recuperan el balón Y organizan la jugada de ataque Será para el portero La opción y anticipación del jugador Mese Falta favorable al Milan El saque rapidísimo Ahí está creando peligro Prolonga la jugada con un pase hacia el área La pelota cambia de pies De John Balotelli Madre mía, menuda entrada Sobraba de técnica Tocando el balón en el aire Aunque esté lejos Conviene que el portero esté atento Frank Lampard Hazán Este futbolista tiene una clase espectacular Me tiene enamorado cada vez que toca La oportunidad de oro La pelota sale del campo Después de rebotar en un futbolista Ivanovic Y ahora Fernando Torres Ivanovic Ha conseguido tocar el balón Pero no apoderarse de él Está en disposición de disparo La jugada ¡Qué gran intento! El cancerbero despega sin mucha seguridad ¡El balón se va al palo! ¿Cuánto será el tiempo extra, Ruiz? Cuatro Finalmente cuatro Los minutos que añade el colegiado ¡Eto! Y ahora Fernando Torres La pelota buscaba a Lotelli Casi consigue arrebatársela La entrada era peligrosa Pero la evita con ese salto ¡Eto! Bueno pues llegamos al descanso del partido Con el resultado Gafas Empate a cero Estamos viendo un partido Con las ocasiones muy repartidas Para ambos equipos A mí me gusta Paco Hombre y a mí Manolo Es un encuentro reñido Entretenido Si sigue así hasta el final No se va a saber nada Antonio parece que el jugador ha salido enchufado Si, 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 si Además fíjate Está animando a sus compañeros para que suban al ataque Cole Cole conduce la jugada en zona peligrosa ¡Si, si, 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 si Wow! ¡Si, si, 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 si! ¡Asar! Azlicol, Terry, Osvald Azal Eto'o Buena acción defensiva anticipándose a la jugada La pelota busca a Balotelli Le roba la bola con una gran entrada Fernando Torres Cole busca huecos en la defensa De momento sigue en el suelo No es el sitio ideal para cometer una falta Una amarilla amonestación para el Milan Nada, no era para tanto, bueno, no era para nada Se fue al suelo demasiado rápido Y se llevó al jugador por delante El contacto parece claro y la falta es dura Parece que el colegiado acertó, eh Está claro que uno de los dos equipos está intentando adelantarse Pero de momento esto sigue igualado Paudo indica que no va a tener que abandonar el terreno de juego Que nos cuentan desde ahí abajo Antonio Ruiz Uf, madre mía, ha caído mal, ha caído feo Se ha podido hacer mucho daño en el hombro Pero vamos a ver, vamos a ver Creo que se repone y que va a seguir jugando, eh Chapó Antonio, eso sí que era noticia Y ahora Fernando Torres El centro no llega a su destino ¡Honda! Los rossaneri atacan sin miedo ¡Qué gran ocasión! Manifiesta, Manolo, manifiesta Anticipación del jugador ¡Gazal! Fernando Torres Cuidado con esa bola que busca Al segundo palo ¡Madre, vaya tiro! En línea levanta el banderín Y se pita fuera de juego Ha sido tan claro que nadie protesta la decisión ¡Hazley Cole! Se la ha puesto fácil para cortar la jugada La pelota busca Balotelli Falta favorable al Milan Falta favorable al Milan Dios bendito que justo estaba más claro ahí abajo ¿O te pasa como a mí? ¡Uff! Por la mínima, eh El jugador parece estar un poco adelantado De todas formas, Chapo Por el juez de línea que absorbe el... ¡Zahar! ¡Ivanovic! ¡David Luis! ¡El balón tocó en Cacay y sale fuera! ¡David Luis! ¡Balotelli! ¡Han cortado! ¡Balotelli! 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 ¡El Chelsea ataca con ganas! ¡Balotelli! El centro no era muy bueno ¡Y ahora está! ¡Balotelli! Es falta contra la portería del Chelsea Y el colegiado decide sancionar a Terry con tarjeta amarilla Tendrá que defender asumiendo menos riesgos a partir de ahora, Manolo La comida se lanzó por la pelota Pero con demasiadas ganas Sí, la falta es tan cara como contundente De Jong Entra en zona peligrosa Golpea al defensa ¡Zahar! ¡Se marcha! ¡Saque de portería! ¡Saque de portería! ¡S...' Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Montolivo! ¡Qué rápido ejecutó! ¡Ha pegado en todo el larguero! Me da que le han podido los nervios. La jugada era importante. Tenía que haber estado más listo. ¡David Luis! ¡Montolivo! ¡Montolivo! Buena opción defensiva anticipándose a la jugada. ¡Montolivo! ¡Ese balón es para él! ¡Ha estado segurísimo! ¡El portero consigue echar mano al balón! ¡El portero consigue echar mano al balón! ¡Gol! ¡Eto! ¡Eto! ¡Y ahora esto! ¡Centro peligroso que desarticula el defensa. ¡Golea peligrosa! ¡Y el árbitro señala el final! ¡Oh! ¡Montolivo, Jens! ¡Eto! ¡Ahora te ha gustado! ¡No!